15 horas con 15 minutos, estamos en la esquina de Belgrano y Teniente Turrado y nos llamó la atención, a ver cómo estamos llegando con el audio, nos llamó mucho la atención este amor de perro con dueño, que es hermoso, que viene bien agarradito para que no se pueda escapar a ver cómo estamos llegando con el audio, estamos preguntando, ¿cómo le va? Buenas tardes ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo le va? Pero muy bien, ¿cómo es su nombre? Carlos Mirazoki Carlos, ¿cómo se llama su compañero? Nochero El Nochero, ¿y por qué le puso Nochero? Por los Nocheros, por el grupo folclórico Ah, por el grupo folclórico, tiene una mirada su perro, le digo Sí, único, un compañero bárbaro ¿Y está bien agarradito con la cadena? Sí, para no se caiga Ah, mirá, hola, hola, ahí es una ternura ¿Se deja tocar? Sí, sí Hola, Nochero Hola, Nochero Ay, qué bonito que es Nochero ¿Y hace cuánto que lo tiene? Tres años y siete meses, ocho meses, más o menos Y va quietito en la moto Y ahora para... Sí, dígame Está acostumbrado a viajar ahí Ah, está acostumbrado a viajar en moto Ya viajamos en el moto y todo Ah, sí ¿Y va siempre? Ah, mirá, va con el cajoncito de... Qué bonito, mirá, qué es Nochero ¿Y cuánto tiempo tiene Nochero? Tres años y ocho meses, más o menos Tres años y siete meses Y se lo regalaron, ¿cómo fue? Yo busco la carrera municipal Ay, qué bueno Ay, qué lindo Qué lindo ¿Y ahora dónde van? ¿Están trabajando juntos? Sí, vamos a vender este cartón ya Ah, y usted es cartonero Sí, sí ¿Quién está con su perro todo el tiempo? Desde que me... Desde que me apuesta Ah, y tú... Es lo único que tengo, no tengo más nada Ah, y cómo es haber decidido por una compañía de un perro Y porque es muy fiel el animal Es un animal muy fiel Un gran compañero Qué bueno Y se emociona al hablar de su perro Sí Sabe que pocos se entienden esto, ¿no? Lo que pasa es que yo soy adoptado Entonces sé lo que alguien te agarra si te quiere Y Dios me lo puso en el camino Gracias a Dios Lo tengo conmigo acá Sí Qué bueno Y comen juntos Sí, vivimos juntos permanentemente Qué bueno Estamos las 24 horas del día juntos Qué hermoso Inseparable Sí Es su vida, su perro Sí Ay, se emociona y me voy a alargar a llorar Y me voy a hablar con usted Porque es horrible sentirse huérfano Sí Pero Dios sabe por qué se les cose Sí, ¿no? Sí Dios sabe por qué se les cose ¿Sabe qué? Sí Igual que ya está Sí, ¿no? Porque por ahí es complicado Y sentirse huérfano Por ahí los perros nos da Y los perros jugaban Hoy por hoy Y más, ya está Sí Y a la mañana se levanta a buscar cartón ¿Cómo es su vida? No, trabajo en el plan de inclusión Ajá En el tiempo libre hago esto Gracias, señor gobernador Tengo un buen sueldo Y espero se complemente con esto Se complemente Más que todo por la comida de él Sí Para los gastos del motronasta Hacer pinchar una cubierta Esas cosas Qué bárbaro Sí Y anda buscando cartón usted por todos lados Sí, sí, por todos lados Bien Yo le agradezco que haya parado Para acceder a esta nota Le agradezco mucho Le agradezco Muy amable Un saludo a todos los que me conocen Bueno Acá lo están saludando Mire, dice Raúl Torres Carlito Es un grande Y Nochiro también Dice Concurrió a estudiar a la UPRO En un curso de inclusión social Inclusión social Dice Excelente persona Un gran amigo Lo dice este mensaje Bueno Lo saluda también Enrique Funes Lo saluda Yo le digo quién más Que lo conocen La verdad que Raúl Torres Es el que lo conoce Bueno Un gran abrazo para Raúl Un gran profesor Un gran profesor Qué bueno Bueno, a mí me ha emocionado mucho Porque sentirse huérfano Es horrible Ya está Sí, ¿no? Ya está Bueno, pero tiene la compañía de su perro Sí Bueno Mire, lo voy a abrazar Disculpe Lo voy a abrazar Lo voy a abrazar Muy amable No llore No llore No, está bien Me voy a decirlo cuando hablo de él nada más No, está bien Está bien Bueno, y ahora entonces van a vender cartón Sí Y ya volvemos a casa si Dios quiere ¿Y qué comida come, Nochero? Y alimentos balanceados Yogur Por él, algún chocolate Alguna masita Es un pibe Un niño, ¿eh? Es un niño Es un niño Sí Y bueno, muchos para los que no entienden lo que es la compañía de un animal, Nochero Como muchos animalitos, es lo más fiel que uno puede encontrar en la vida Un niño con el Nochero y... No sé Es hermoso su perro Hay gente que maltrata a los animales, le pega, nos castiga Y es un animal, un angelito de Dios, es una criatura, es una persona Así es Sí Así es Bueno, y ahora... Por eso el mundo lo que es Si no hubiese tanta maldad, tanta violencia Seríamos otra cosa Y aparte mirarnos los unos a los otros, ¿no? Sí Porque por ahí la gente va en el auto y va totalmente en sus problemas, en su mundo Y no mira a quién tiene alrededor Sí ¿Y sabe qué me enseñó mi mamá? A mirar a la gente que tengo a mi alrededor A mirar a los ojos Sí A mirar a la gente, a valorar a todo el mundo Y a mostrar todas las cosas sencillas que tiene Villa Mercedes San Luis Sí, sí, tienes razón Conocí mucho con usted Mucho Muy hermoso Bueno, la verdad... Está aprendiendo a hablar Está aprendiendo a hablar, pero Bueno, la verdad que me encantó hacer esta entrevista con su perro Nochero Y aquellos que coinciden con nosotros, que los animales son fieles, que son nuestra compañía Sí, sí Hay que darle amor Porque ellos nos dan un amor Incomparable Incomparable Qué lindo Incomparable Bueno, y lo vemos que es creciente ¿Tienes teléfono? No, lamentablemente no tengo ¿Por qué no tiene teléfono? ¿Por qué no lo puedo comprar? No, lamentablemente Pero Dios sabe por qué se le va a hacer, nada más Ahí confían en él, síganme Él es el que nos guía a nosotros ¿No tiene teléfono? Bueno Carlitos Por no tener teléfono Bueno pero hay que buscar un teléfono ¿Cómo no va a tener teléfono Carlitos? Hay otra cosa primordial Primera Pero ya vendrá Como todas las cosas ya va a llegar Gracias a usted Carlitos Antes de cerrar la nota Quiero volver a mostrar los ojos De su perro, de nochero De cómo lo tiene protegido Con su saquito Cómo va enganchadito con la cadena Para que no se escape Ni siquiera para que no se caiga Porque no se escapa hasta todo el tiempo Puedes por ahí frenar un auto Se puede golpear Claro, ay que lindo Que es noche Claro, prefiere golpear sustante que el perro Bueno La verdad Carlitos que me ha dejado Una enseñanza Y todos los días se aprende algo Que a pesar de la llovina, a pesar del frío Usted que no tiene teléfono Bueno, hay alguien que le quiere regalar un teléfono ¿Dónde se lo... Mi zapatilla tengo No tiene zapatilla ¿Y cuánto calza usted? 44 44 Bueno y... Bueno, yo le voy a decir algo Carlitos Yo tengo un celular para regalarle Bueno, le agradezco Gracias muy amable No esté mal Yo le voy a regalar un celular ¿Dónde se lo tengo que llevar? Dígame, ya se lo llevo En la calle En la calle Bueno Bueno, dígame que yo tengo Le voy a regalar un celular Que tengo en mi casa Para que usted pueda seguir trabajando Pueda estar bien Y pueda juntar más cartón Y aquellos que están mirando Sí, tengo el celular Y se lo tengo que regalar Mire, yo sabía que ese celular Iba a ser para alguien Iba a ser para usted, Carlitos ¿Sabe? Dígame dónde se lo llevo Y estoy acá a disposición Y para lo que usted necesita Si tenemos que juntar entre todos cartones Lo vamos a hacer Y comida también para nochero ¿Eh? Bueno Gracias, muchas gracias Bueno Bueno, yo quiero cerrar la nota Si me quedo charlando con usted Y le conseguimos también zapatillas 44 No puedo andar así ¿Eh? No puedo andar así Juntando cartón Sin zapatillas ¿Eh? Bueno, me he hecho llorar La verdad que me he hecho acordar Cosas de mi mamá Porque yo también me siento huérfana Gracias Muchas gracias Muy amable Gracias 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 Muy amable Gracias 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 Gracias